El primer punto que digamos que haya pensado era mi experiencia inmobiliaria como inversor, por qué hacerlo, por qué gratis, un poquito explicar, no toda la chapa de qué es lo que he ido haciendo y dejando de hacerlo desde el punto de vista del inversor inmobiliario, sino ir poco a poco y bueno, yo creo que habrá varios programas en los que habrá ratitos en los que se hable de mi experiencia y otros ratitos que ya entremos más en materia. Primero, ¿por qué hacerlo? Porque realmente estoy recibiendo una cantidad de emails y personas que están contactando conmigo y no me aconsejo sobre todo de dos maneras. Una, ante un proyecto de inversión, ¿qué me parece? Entonces, alguno de ellos pues he podido contestar, otros me has resultado imposible contestarlo porque al final el tiempo es el que hay y ya está. Y luego, por otro lado, me he encontrado con gente que me pedía directamente, oye, ¿qué te parece tal hipoteca? Entonces, cuando te están diciendo, oye, ¿qué te parece tal hipoteca? Es que te están diciendo bien a las claras que, macho, que ya he comprado, entonces, de más, ¿no? Entonces, incluso en alguno de ellos que me preguntaba el tema de hipoteca y cuando empezabas a rascar un poquito, te dabas cuenta que esa persona estaba cometiendo un verdadero error, ¿no? Un verdadero error y, claro, te encuentras la duda de decir, ¿le digo algo o no le digo algo? ¿Y qué es lo que me encontraba? Que el desconocimiento, hay bastante desconocimiento en general. O sea, y es algo que antes de empezar a hacer el canal de YouTube, yo pensaba que había mucha gente que conocía muchos términos económicos, mucha cosa de economía que parecía que podía ser más o menos normalizado, pero a la larga me doy cuenta que no, que lo que yo pensaba que era normal es lo raro, ¿no? Y por eso muchas veces cuando hago algún short y digo, hola, amigos, queridos frikis de la economía, es porque somos los raros, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Luego, también que veo que hay muchos cursos de inversión inmobiliaria, yo creo que sin entrar pueden ser muy buenos, pero creo que se pierden en determinadas cosas y creo que a veces puede que no sean honestos por mi parte, ¿vale? Y por lo que yo pienso. Por ejemplo, yo soy una persona que considero que soy muy de ciclo, es decir, hay momentos en los que hay que estar invertido en el inmobiliario claramente y podemos tener unos periodos de ciclo más o menos amplios y luego otros momentos que posiblemente no sea el momento para comprar y sea un momento, digamos, de esperar, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con gente que está vendiendo cursos y está vendiendo cursos, ¿por qué? Porque lo estoy viendo cuando estoy navegando por internet, claro. A mí me gusta todo el tema inmobiliario. Entonces, me salen cursos de inmobiliario, de hazte rico, hazte millonario, hazte tal y parece que todo es genial, es maravilloso, etcétera. Pero yo creo que muchas veces se nos olvida de que no es tan maravilloso, que hay cosas que son muy buenas y otras cosas pues que hay que darlo, ¿no? Entonces, cuando están vendiendo determinados cursos, que esto es la panacea, pues creo que no es del todo claro, ¿no? Entonces, esa sensación, ¿no? Es decir, ostras, es que cuando te encuentras que todo el mundo quiere vender su curso, al final no va a decir que aquí puede haber algún problema. Entonces, yo creo que me parecía que había que ser honesto, ¿no? Otro punto que creo que era importante, pues que he hecho un montón, montonazo de libros hablando de mi experiencia como inversor inmobiliario, ¿no? Y muchos de ellos están hechos, lo podéis ver y he brindado pues mis diferentes experiencias, etcétera, ¿no? Entonces, juntarlo todo ese conocimiento en un curso me parecía más apropiado porque había gente que me decía, igual me lia una cosa y luego no se enteraba de otra cosa, etcétera. Entonces, yo creo que juntar todo en un curso, yo creo que merecía la pena, ¿no? También, ¿qué es lo que quería hacerlo? En directo, ¿vale? ¿Y por qué quería hacerlo en directo? Porque yo creo que el feedback que recibo de vosotros en el directo, cómo me lo paso de bien en el directo de los jueves o en el directo con Jordi, etcétera, hace que pues que tenga esa chispa que, digamos, merece la pena, ¿no? Y yo creo que es algo correcto, ¿no? Otro punto que se acaba aprendiendo muchas cosas, ¿no? Hay determinados temas, pues que no, igual no sé, y lo que voy a hacer es aprender de esos temas, ¿no? Entonces, al final, es algo que yo creo que es un punto importante, ¿no? Que a la hora de preparar para dar un curso, tienes dos cosas, que aprendes muchas cosas que desconocías y otras cosas, pues lo vuelves a condensar, lo pones junto, ¿no? Y bueno, con todo, he tenido dudas, muchas dudas de hacer el curso porque entiendo que hay personas que viven de la formación, ¿no? Y dar un curso gratuito en el que va a durar bastante, incluso os puedo decir que alguna persona que algún feedback me ha dicho ¡Ostras, es que vas a dar más material que lo que se dan en cursos de pago de 100, 200 o incluso 1.500 euros que me decía una persona que había pagado en un curso hace relativamente poco, ¿no? Entonces, pues me quedaba un poco esa sensación, ¿no? Es decir, bueno, creo que hay que hacerlo, creo que hay gente que da muy buena formación y que merece la pena tenerlo y otros, pues que no lo veo tanto. O sea, entonces, pues bueno, ¿por qué no darlo, no? Ser gratuito yo creo que habrá mucha gente que aprenda y otra gente, pues que no. Pero bueno, la idea va, digamos, por ahí, ¿no? ¿Por qué gratis, no? Bueno, primero, en septiembre, octubre del 2021, hace nada de tiempo, si os dais cuenta, conseguí mi libertad financiera. Algo que llevaba mucho tiempo buscándolo, pero muchas veces cuando lo estaba buscando no sabía cómo se llamaba, ¿no? O sea, que al final no te queda, digamos, claro, ¿no? Creo, y yo empecé como que la inversión inmobiliaria era un punto importante dentro de conseguir esa libertad financiera. Al final tienes, si consigues la libertad financiera, pues tienes el tiempo para hacer lo que te gusta hacer, ¿no? Y, sinceramente, yo disfruto muchísimo, como os he dicho, en los directos, disfruto mucho, digamos, charlando en Economía Directa, con Jordi, etcétera, y hoy por hoy, pues no necesito el dinero. O sea, entonces, no significa que de repente las inversiones que tengas hechas se vayan a freír gárgaras, ¿no? Y, digamos, tenga que decir, ostras, tengo que dedicarme a otro negocio o tengo que dedicarme a otra cosa y tengo que dedicarme a dar cursos. Espero que no, que a mí no me vayan a llamar las cosas y, sobre todo, pues al final dices, si tengo la libertad financiera, ¿para qué leches, para qué cojones cobrar? O sea, algo que me chirrua, ¿no? O sea, al final que dices, ostras, gente que está vendiendo mucho el tema de libertad financiera y luego acaba cobrando, ¿no? Entonces, al final dices, aquí algo que se me escapa, ¿no? Algo se me escapa. Entonces, creía que era correcto prepararlo de esa manera, ¿no? Luego, segundo, creo que hay que aportar a la sociedad lo que cada uno puede aportar. O sea, y sinceramente lo que más he visto es el grado de desconocimiento financiero que hay en España y Latinoamérica. O sea, nuestros compañeros compatriotas, como queráis decirlo, o sea, porque a mí todos los compañeros latinoamericanos los considero, pues que tenemos tal cantidad de afinidades comunes que los considero compañeros, pues espero que sea un punto de conocimiento y que ahorren mucho dinero en errores y que algunas personas, sobre todo, puedan conseguir esa libertad financiera o por lo menos tener una cierta tranquilidad desde el punto de vista de inversión, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de lo que yo creo y, bueno, y como todo, pues se puede ir hablando, ¿no? Con todo, tengo mis prioridades en la vida. He preparado el temario que me ha parecido lo que yo me gustaría que me habrían dado de un curso, ¿vale? Pero al ser gratuito, el grado de compromiso es diferente. Me explico. Si me tengo que ir de vacaciones, pues igual ese jueves no puedo darlo porque no lo tengo. O igual lo doy en un sitio y aparezco en una webcam ahí chunguita, o sea, o lo que sea. Pues bueno, pues ya está. O esa semana habrá curso. Pues paciencia, ¿no? No hay un tiempo para, digamos, hacerlo, ¿no? Y luego, pues lo que os decía, ¿por qué, no? Muchos vendecursos hablan como que la inversión en inmobiliaria es genial, es de puta madre, es que te estás perdiendo la gran oportunidad de tu vida, etcétera, ¿no? Te van a dar grandes dinero. Vas a poder invertir sin dinero. O sea, es un auténtico chollo. Te voy a conseguir que inviertas sin dinero. Te voy a decir el truco para que inviertas sin dinero. Y realmente yo creo que muchas veces se olvidan de que las cosas no son tan bonitas, ni mucho menos. Se pueden sacar muy buenas rentabilidades, pero hay que estar muy atentos. Y sobre todo, digamos, hay que pensar que en cualquier momento podemos caer en una trampa y tener grandes problemas, ¿no? Entonces, es algo que en todos los cursos que miraba, digamos, y miraba y alguno que me decía, oye, José, ¿qué te parece este curso para hacerlo? Que he tenido unos cuantos que me han dicho unas cuantas personas, ¿qué te parece, no? Y mirabas, pues el temario puede estar muy bien, pero, hostias, aquí no te están diciendo también qué posibles problemas hay. Te están vendiendo el curso, macho. O sea, que es que tienes que ser sincero para, digamos, hablar de todas las, digamos, las cosas. ¡Suscríbete al canal!